Vivir mejor es pagar menos. Por eso en esta Navidad en la Colonia te traemos ofertas para que ahorres de verdad. Pollo rey entero congelado con menudos Libra 22.50, tajo de res molido Premium Libra 59.95, carne para asar de cerdo Libra 45.95, tupac de leche 2 pinos, pinito 1 litro 52.65, papel higiénico Scott Rindemax 4 rollos 46.95, válidas del 14 al 20 de diciembre. La Colonia, acá te queremos. ¡Gracias!